Hola, ¿qué tal? Ayer nos enteramos de la última fantasmada de este congreso ya agónico que da sus últimos manotazos de ahogado. Una panda de congresistas, los de siempre, rechazó la paridad en el Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, la posibilidad de que en ese ente regulador de justicia haya siempre y obligatoriamente una representación igualitaria, masculina y femenina. Es decir, que representa un mundo en el que, en efecto, la mitad somos mujeres. No han querido oír el argumento histórico, es decir, la enorme brecha de poder que hay entre hombres y mujeres y que debe ser subsanada ya con este tipo de gestos y de voluntad política, ni tampoco han querido oír el argumento del presente, el momento de emergencia que viven las mujeres en el Perú sin acceso a la justicia porque son los hombres machos apañadores de violadores, los inostrosas de turno los que la administran y se la niegan a las mujeres. Sin empatía, sin absolutamente nada de sensibilidad. ¿Cómo va a haber una reforma de justicia sin mujeres? ¿Me quieren contar? Ayer hemos tenido que escuchar los argumentos más safios y discriminatorios en esa comisión lanzados con total desfachatez. No podía faltar la ultra religiosa que dijo que si votaban, que votaban en contra de la paridad porque hay hombres que quieren cambiarse de sexo. Bueno, esas confusiones mentales que tienen total que votó en contra de la igualdad en el CNM. Una vergüenza. Pero lo que más sorprende es el bajo nivel cultural de los congresistas, estos supuestamente letrados, que son unos retrógrados que hacen todo lo contrario a lo que están haciendo los políticos en estados progresistas en otras partes del mundo. Mauricio Mulder, por ejemplo, se mandó con una verborrea en la que venía a decir que las mujeres no necesitan representación porque lo importante, bueno, son las ideas, el mérito propio independientemente de su género. Respuesta incorrecta, Mauricio. Ignoran que las mujeres funcionamos dentro de un sistema con el techo de cristal muy bajo y que son mayoritariamente o exclusivamente hombres los que diseñan las leyes, los que son los dueños de la producción, los directores y gerentes de las empresas y de las instituciones. La solución para dejar de borrar a las mujeres de la historia es darles acceso y darles representación. Para este hombre, si se reivindican los derechos de las mujeres es como tratar de reivindicar los derechos de los calvos o los barbudos, lo dijo literal. Así nos ven a la mitad del mundo estos mequedores. trefes. Pero de qué me extraño si un periodista experimentado con tribuna, con Federico Salazar, se mandó semejante columna infumable en el comercio en la que se picaba porque haya penas específicas y altas para feminicidas y que esta haya sido una decisión del gobierno, por fin, intentando decir que los hombres quedaban desprotegidos por estas leyes. Pero qué tal necio si se hacen estas leyes es precisamente para proteger a quien está desprotegida. En este caso, ¿quiénes son las asesinadas cada día? ¿Por quiénes son asesinadas? Las mujeres son las asesinadas y las desprotegidas, no los hombres. Por eso, ante esta vulnerabilidad necesitamos sentirnos representadas. ¿Que las mujeres no necesariamente van a traer justicia para las mujeres? Dice Mauricio. Ejemplo Keiko. Por supuesto, nadie defiende a una mujer esencialmente buena y justa porque no existe. Lo que queremos es poder ser justas e injustas. Si nos sale así, exactamente como a los hombres. Pero para eso primero tenemos que tener agencia, espacio y poder de decisión. Dicho sea de paso, necesitamos mujeres que se las jueguen por las mujeres, no las otras. Y no, Federico, matar a una mujer no es más grave que matar a un hombre. Claro que no. Que las mujeres mueran en manos de hombres masivamente es lo grave. Y por eso hay que hacer políticas específicas. Y por eso hay que legislar. Por eso hay que exigir educación en igualdad y paridad en las instituciones para que esto se detenga. Tanta plata, tanto estudio para seguir clamando por esa categoría del humano que en realidad ha sido siempre la medida del hombre, no de la mujer. Eso, universal, apela a lo masculino y ya basta. A todos estos, a los Federicos y Mauricios del mundo les recomiendo revisar una página de Facebook que se llama Eventos para Hombres. En ellos verán cómo se comparten eventos, simposios, festivales, congresos, de todo. Que son los paneles solo para hombres. Con sus dos huevazos sobre la mesa. El mundo se organiza así. Se ha hecho siempre así. Creen que no hay mujeres, no las encuentran por ningún lado. Creen que no son buenas, que no son necesarias. La sociedad tiene una deuda histórica con las mujeres que hace poco tiempo eran vistas como personas de segunda, propiedades, prácticamente ganado. Entonces se darían cuenta de por qué el Estado debe dar ejemplo y empezar a ser paritario desde ya. Señores, no hay nada que pueda entenderse sin las mujeres. Ni la cultura, ni el arte, ni la política y mucho menos la justicia. Dos temas urgentes. Hoy, la Comisión de Constitución debe volver a las propuestas de paridad y alternancia de género en la reforma constitucional de bicameralidad. Y el Pleno debe aprobar la propuesta de paridad en la conformación del CNM con 50% de mujeres. Eso es lo urgente. Sin mujeres no hay justicia y sin mujeres no hay democracia.